El restaurante La Maloca se creó con los propósitos de mostrar los grandes encantos que tiene este lugar histórico del Alto Magdalena. Nosotros tenemos aquí en el restaurante La Maloca un servicio personalizado en productos de mar, de río y fin las carnes. Personas que se benefician de este emprendimiento son los nativos que pescan en el río Magdalena. También le damos trabajo a todas las personas y jóvenes de aquí del Ricaute Cundinamarca que están estudiando. Tenemos 5 empleados en temporada alta y puentes tenemos 14, 13 empleados. Como ven ustedes no tenemos puertas, no tenemos ventanas, tratamos de conservar todo lo que es relacionado con no perjudicar la naturaleza.